Ese edil de cada comuna que todos los días está luchando por su barrio, por cada uno de los problemas de nuestra gente, a ese edil vamos a reconocer honorarios siempre y cuando el Consejo ahora también nos apruebe este proyecto. Para el pago honorarios de los ediles del distrito de Barranca Bermeja, que son 79 del sector urbano y del sector rural, hemos iniciado una tarea ardua. La primera es la presentación del proyecto de acuerdo 016, que el alcalde lo presentó en el Consejo Distrital y fue aprobado en primer y segundo debate y sancionado. Proyecto de acuerdo 016. Proyecto de acuerdo por el cual se reglamenta el pago de honorarios a los ediles de las juntas administradoras locales del distrito de Barranca Bermeja en el sector rural y urbano y se dictan otras disposiciones. Para convertirse en el acuerdo 022. Acuerdo número 022. A través del acuerdo municipal 022 del 27 de julio de 2021, se contempló en el presupuesto de ingresos y gastos del distrito de Barranca Bermeja la suma de 286.833.200 pesos por concepto de honorarios de ediles. Esto es algo histórico para la ciudad y muy agradecido porque hay voluntad política. Se encuentra reglamentado el pago de los honorarios para el distrito de Barranca Bermeja. Muy agradecida con el Consejo Distrital, especialmente con el señor alcalde que tenemos porque es el primer alcalde que nos va a dar ese beneficio de nosotros poder tener un aporte económico.